...terminada, Damián, pero que no deja de dar información, digo, sigue hablando Sabrina Rojas de Luciano, de la actual de Luciano, no entiendo nada. Sí, a ver, es difícil de explicar, creo que hablamos de un triángulo, más que de una pareja, porque acá Sabrina Rojas involucra a Griselda Siciliani, junto a Luciano Castro. Un triángulo de hierro ahí también, como dice Milay, no. Yo creo que ni el gobierno se anima a meterse acá, porque es más heavy esto que lo que pasa en Aerolíneas, te digo, porque Sabrina Rojas está dispuesta a todo. Entendió este jueguito mediático de, si yo disparo en mi programa, genero que me levanten de todos lados, que me respondan, y vuelvo sobre la marcha y sigo redoblando esa apuesta, y voy por más. Y esto lo explicó ayer, ahora vamos a ver lo que dijo, pero solo sintetizo esto para que Santi y ustedes que estén del otro lado entiendan un poco lo que está pasando. A ver, Sabrina Rojas estuvo casada con Luciano Castro un montón de tiempo. Luciano Castro y Sabrina se separaron, Luciano formó pareja con Florvinia, y Sabrina, más allá de que en su momento también formó pareja con el Tucu López, siempre se encargó de tirotear y de, con humor, diciendo verdades y chistes e ironía, iba como detonando a esa pareja, hasta que un día Florvinia dijo, no me banco más esto, resolvé el tema con tu ex porque así es imposible seguir. Bueno, no lo resolvieron, terminaron, Luciano Castro siguió su vida y se puso de novio con Griselda Siciliani. Desde entonces, Sabrina Rojas también está disparando y dinamitando esta relación, tal vez con verdades. Ella cuenta, por ejemplo, algo que pasó hace 19 años cuando estaba embarazada y, según Sabrina, Griselda Siciliani le escribía a Luciano Castro y tal vez él le fue infiel con Siciliani por entonces, aunque la pareja reconoció que tuvieron una relación antes de Sabrina Rojas, que Luciano Castro y Siciliani en realidad fueron noviecitos de purretes, de pebetes. Después él conoció a Sabrina, tuvo, bueno, toda esta historia que conocemos. Lo cierto es que ahora que está Luciano Castro con Siciliani, Sabrina Rojas disparó, Siciliani contestó y Sabrina Rojas redobló la puesta. ¿Qué pasó después de que dijiste lo que dijiste? Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy boluda, pero como un montón me impresionó tanto. Luciano, ¿te llamó? En el día hablamos dos veces, pero no sobre el tema. ¿Por qué crees que no te dijo nada? Porque sabe que no me tiene que decir nada. ¿Tenés mucha información que en todo caso vertirías a la prensa? Cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro. Ustedes ante la duda, lo mejor, creo yo, es quedarse quietito, pero es que un poco así le podés llegar a suceder. Dijiste que a veces te dabas besos con tu ex. ¿Vos te darías unos besos con tu ex? ¡Se lo tiró! No te voy a decir algo, ¿sabes que me los di? Cuando vos lo dijiste, ¿pensaste en algún momento esto la va a molestar a Griselda? Nada me importa. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá, y me hace bien. ¿La escuchaste a ella, a Griselda, hablar al respecto? Sí, 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 obvio no. Ella dice que quiere que la quieran. Lo que realmente pasa es que yo quiero que todos me quieran. O sea, incluso Sabrina. Muy genial porque vos es o mucho ego o un nivel de cinismo altísimo que se lo admiro. Cuando vos estabas embarazada y te enterabas de que recibía Luciano un montón de llamados, ¿le planteaste esto? Yo jamás me la agarré con las mujeres, digamos, en mi relación con Lu. Yo siempre me la agarré con Luciano. Mi problema era Luciano. ¿Pensaste que hubo una infidelidad con ella? Supongo, no sé, no tengo idea, no quiero afirmar. ¿Pero supones que sí? Sí, supongo, supongo. Es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia y es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene. Y ahora no me tiene a mí. ¿Y Zelda, por lo que vos decís, también? Claro. ¿Viste infiel alguna vez? Sí. Si alguien en algún momento me lo permitió, como el otro se lo permitió, yo me lo permití. Bueno, ahí está. Fuerte, ¿eh? Sí, un sincericidio de Sabrina Rojas al final diciendo que ella también le fue infiel alguna vez a Luciano porque él le fue infiel primero. Bueno, y con esto de es un infiel serial, no se va a recuperar y desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí. Está diciendo me desea. Ella inclusive dice que le escribe, Luciano, esto, bueno, tendrá que explicárselo, Luciano, a Griselda Siciliani, si es así. Y dijo que habló ayer con Luciano, que hablaron dos veces, pero no de este tema. Porque ella dice, él de este tema no quiere ni hablar porque sabe que lleva las de perder, tendrá la cola sucia, qué sé yo. Entonces Luciano esquiva el tema. La verdad, yo tengo que decirles, esta historia continuará porque ahora todos vamos a ir a buscar a Luciano Castro, a Griselda Siciliani, a ver qué le responden a la respuesta de Sabrina. Qué sé yo, tendría que hablar Luciano y terminar con todo esto, pero bueno, por el momento prefiere callarse. Bueno, muy bien, seguramente habrá muchos más capítulos en esta historia. La respuesta, de la respuesta, de la respuesta. Sí, me encanta. Pero estaba buenísimo.